La participación es un derecho fundamental y las mujeres diversas no podemos ser ajenas e invisibles a ellas. Por ese motivo, la Alcaldía Distrital de Buenaventura, a través de la Secretaría de las Mujeres, Equidad de Género e Igualdad de Derechos, invita a las personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Al segundo encuentro regional de mujeres diversas, la diversidad femenina del Pacífico. El cual tendrá lugar el día 23 de noviembre del presente año, a partir de las 2 de la tarde en el Club Buenaventura. ¡Les esperamos!